ya se alebrestó Carlos Loret de Mola y Loret de Mola sigue arremetiendo, sigue atacando a Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación. Fíjese, ayer, ayer o antier, bueno, creo que fue antier, hace dos días en Antara, un centro comercial de lujo en Polanco, asaltaron una joyería y se robaron un bonche de relojes de marca lujosos y miren lo que dice Carlos Loret de Mola, ¿cuánto se robaron de la joyería de Antara? El equivalente a dos relojes de Adán Augusto López, bueno, anda tan alebrestado el conductor de Latinus que hoy en Guaymas, en Sonora, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, básicamente le dijo, sereno, moreno, calmantes, montes, el que se enoja pierde, vea y escuche. Loret, el que se enoja pierde, a menos que el enojado no seas tú y sea un señor, un tal señor madrazo. Bueno, entendió el que entendió. Oiga, como estábamos hablando con Nancy Flores de la refinería Dos Bocas, el equipo de producción me ha hecho el gran favor de rescatar parte de la visita que también nosotros realizamos.